Los socios compromisarios van a aprobar la financiación, es decir, que no está condicionado a que los socios aprueben para que el Parlamento lo dé, sino que es al revés, es decir, el Parlamento da el aval y los socios compromisarios son los que deciden si se aprueba o no la financiación. Bueno, aclarado eso, pues ya he dicho en la exposición que todos los grupos parlamentarios, hemos estado con todos, lo han visto bien y posible. Bueno, evidentemente no tenemos concertada la totalidad, puesto que como muy bien sabéis, porque así ha sido publicitado, hay un problema que no queremos que se supere el 0,1% o el 0,1% del PIB para que no tenga que ir al Consejo de Ministros. Entonces, es decir, una vez que tengamos ese dato será la cantidad que pidamos y el resto se lo pediremos a los bancos sin el aval del Gobierno.